Muy buenas y bienvenidos un día más a un rato consulato y hoy nos adentramos en el universo del cyberpunk de Deus Ex Donde nos ponemos implantes, haremos misiones, destrozaremos a los malos y salvaremos el mundo como siempre Recordados que esto se los extracto del canal morado que abajo tenéis los enlaces y ya sin más dilación en otro vídeo Vamos para allá, continuamos ¿Tenemos para ir para arriba o para ir para abajo? Nos vamos para arriba primero ¡Uh! Munición de francotirador, sí señor, buena elección Y 50 puntitos Y ahora, a ver si no nos matamos al bajar Por lo que han dicho, vamos a necesitar el traje de antirradiación, o sea que hay que ir a buscarlo al otro edificio No. 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 Estábonde. Mami me две de las de acá Ayer. Oh, dr. Quas tu te encontraste pe hätte las formas también hay que terminar de limpiar por ahí aunque aquí no creo que haya nada, ¿no? muy buenas de los felices pues bien, aquí dándolo machacrando un poquito que hoy no nos han masacrado mucho Tano Bardi es infeliz es divertido en el ejército te trasladan no hay nada pero nos han dado 100 puntos de experiencia no está mal hablando de puntos de experiencia tenemos seis uff tenemos seis mil lo suficiente para blindear una al máximo y y y y y y y y Mejoramos eso. Y ya. Que busco la encada a una cámara. Ay, gatete, lo siento por haberte pisado. No, no, joder. Es lo peor que hemos hecho en este juego. Quizá un gatete. Oye, de que habían robots no nos habían dicho nada. ¡Curación! ¡Curación! Es verdad que estos hijos de puta no las gastan. ¡Curación! 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 ¡Vamos! Ahora hay que esperar a que se vaya el polvo. ¡Vamos! 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 En teoría ahora no debería atacarme a mí. ¡Coño! ¡Vamos! No lo han dado a este código. ¡Vamos! 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 ¿No me puedo subir encima del cadáver? ¡Vamos! 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 Creo que sí que me voy a tener que poner Los puntos restantes en natación Los puntos restantes en natación No sé lo que hay que hacer aquí Los puntos restantes en natación Ah, vale Joder, radiactivo no Lo siguiente, madre mía De hecho creo que vamos a poner las células aquí y todo Vamos a guardar Oh, dale, 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 dale Oh, dale, 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 dale Oh, dale, 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 dale A ver, tenemos un robot araña por ahí abajo, lo que me toca a los jugos es que los trajes que no se pueden reutilizar una vez que los he puesto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Coño! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!